Y vamos a comenzar el programa en México, donde ocurrió un terrible asesinato a plena luz del día. La fallecida fue una mujer que terminó apuñalada en medio de la calle cuando se dirigía a su trabajo. El desalmado criminal lo hizo a sangre fría, a pesar de las súplicas que le decía su víctima. Aquí les muestro estas imágenes y lo que se sabe hasta ahora de este terrible caso. Camina tranquila como cada mañana con su café en mano. El reloj marca las 6.33 de la mañana. Milagros Monserrat Mesa se dirigía a su trabajo cuando, sorpresivamente, un hombre se abalanzó sobre ella para apuñalarla. Milagros trataba de huir del agresor y de convencerlo de que la dejara ir. Pero el desalmado no paraba de acuchillarla mientras ella gritaba desesperada. El agresor poco después huyó del lugar. Bañada en sangre, dio unos pocos pasos gritando. El salvaje ataque duró poco más de un minuto. Milagros trabajaba como cajera a solo cinco calles de su casa. Ese día cumpliría 40 años y su familia esperaba poder festejar con ella su regreso. Su comida, dar su abrazo y así, pero pues no nos esperábamos situaciones. ¿Se esperaba que ella regresara y... Sí, que regresara con bien, sí. La familia espera que estas imágenes sirvan para hacer justicia lo antes posible. Una persona, este, aparentemente, pues la quería asaltar. O igual tenemos, este, una idea de que podía haber sido, pues algo, algún conflicto como de una despareja o así. La vi a ella atendida aquí. Tere vive a unos pasos de donde sucedieron los hechos. Escuchó los gritos, pero cuando salió, ya era demasiado tarde. Asegura que Milagros era una gran persona. Muy trabajadora, ella siempre pasaba, este era, pues, su camino de trabajo. Como la gente no se tienta el corazón, o sea, en lugar de que se lleven tus cosas, pues te arrebata la vida y así tan despiadado y cruelmente. Y es doloroso lo sucedido. Las autoridades ya investigan lo sucedido y difundieron la imagen del sospechoso para poder dar con su paradero. No podemos permitir que haya impunidad a este tipo de delitos que son viles. Y estamos trabajando de manera muy coordinada con la fiscalía para que pueda ser detenido. Milagros soñaba con ser enfermera antes de que este atroz ataque le cegara la vida. Un caso terrible, amigos, y las autoridades desataron ya un intenso operativo para dar con este hombre que asesinó a Milagros. Y están pidiendo también el apoyo del público para poder dar con su paradero. Gracias. 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 Gracias.